...por un menor. El joven continúa hospitalizado aquí en Sevilla. Estaremos también en el campo de Gibraltar... ...donde la situación es cada día más complicada. Y vamos a estar en directo con esta mujer que van a ver ahora... ...la madre de Mar, la chica que fue encontrada muerta... ...junto a su novio José, en el campo de tiro de las gravias. Escuchen lo que dice. Que lo cuenten, que lo cuenten antes... ...para que no acaben como está mi hija, que es una onda. Que lo cuenten quien lo conozca, quien sepa algo, que lo que sea. Que no se lo calle. Que no se lo calle porque esa persona vaya a enfadarse. Porque esa persona... No, porque es más importante la vida de esa persona que se enfade. Enseguida estamos con esta mujer, con sus amigos, su familia. La hipótesis de que la joven fue asesinada por su novio... ...y de que por tanto se trataría de un caso de violencia machista... ...sigue cobrando fuerza. Ahora se ha sabido que José estaba en tratamiento de salud mental... ...que es totalmente incompatible con el uso de armas. Sin embargo, José pudo renovar la licencia del año pasado. Enseguida estamos en Granada y hablamos también de otras cosas. Estas. Roban más de 400 gafas de sol de marca en una óptica de Sevilla. Ojo, en menos de una semana. Y lo hacen a mazazo limpio. Su propietario está desesperado. La verdad que sí, que estoy desesperado, impotente... ...ante la consecuencia de los dos lobos en menos de una semana, ocasionado. Y en plena temporada de gafas de sol, quédense y se lo contamos todos... ...ahora aquí, en Andalucía Directo. Hoy todo el mundo la Carlota celebra... ...el qué, San Isidro Labrador. Le pido que tenga salud y trabajo también, siempre igual y la verdad que... Buenas cosechas. La barbacoa, la barbacoa. ¿Y Remy Marillo? Venga, un beso ya. Hoy no se trabaja en la Carlota. Hoy es el día de San Isidro Labrador. ¿Quieren ver este reportaje y disfrutarlo con nosotros? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles programa 5063. Vamos a ayudar entre todos, para empezar, a la Guardia Civil y a la Policía Local... ...de Castilleja de Guzmán, en Sevilla, que están buscando desde ayer... ...al conductor de un vehículo que se había involucrado en un accidente... ...contra una bicicleta conducida por un menor. El joven está hospitalizado todavía. El conductor dijo a los vecinos que llamaran a una ambulancia. Luego se marchó. Inés Porro, hoy hemos estado en la localidad, hemos hablado con amigos, con familiares... ...¿qué podemos aportar en torno a este asunto? Y también se ha hablado, Modesto, con un atestigo, podemos decir, parcial de los hechos. Es que cuando se escucha el impacto, esa vecina sale a la calle... ...y lo que ve precisamente es al conductor del vehículo, un hombre de mediana estatura... ...modeno, moreno de pelo y con un coche rojo parado junto al menor, que estaba ya en la carretera... ...y le dice exactamente, llamen a una ambulancia, recoge el retrovisor de su coche... ...y aparca unos metros más adelante, pero después se marcha. Por lo tanto, no vuelve. Ese es el relato que ha ofrecido esa testigo de los hechos a nuestro compañero Fernando. También hemos hablado con los vecinos, que están indignados. No entiende por qué ese conductor ha desaparecido, por qué no ha vuelto. Incluso hemos hablado con la familia del menor que está destrozada. El pequeño se encuentra hospitalizado en el Virgen del Rocío. Su estado es estable dentro de la gravedad. Hay que esperar, está en observación, 48 horas para ver cómo evoluciona. En el pueblo la verdad es que lo están pasando muy mal, no entienden lo que ha pasado. Todavía no se sabe realmente qué ocurrió y se está investigando. Me acababa de sentar y sentí un ruido, pero vamos, es que eso fue estremece, un golpe tremendo. ¿Fue exactamente dónde? Aquí, mira, ahí me encontré al crío. Claro, yo me asusté, vamos, se asustó hasta el perro que está ahí fuera. Y me asomé por la ventana y yo vi al crío, ahí tiran el suelo lleno de sangre. Y claro, yo no sabía que el hombre que le estaba moviendo era el que lo había atropellado. Estaba mirando a ver si estaba vivo, porque otra cosa, ¿no? Ahora eso sí, el hombre muy amable dice, llamen ustedes a la ambulancia. Ah, que le invitó a que ustedes llamaran a la ambulancia, no él. Usted de la ambulancia, claro, porque salió corriendo, él cogió el retrovisor. Porque se le había caído el retrovisor de su coche. Claro, el golpe fue tremendo. El retrovisor en el suelo, cogió el retrovisor y me dijo a mí, a otra chica que estaba aquí, llamando a la ambulancia, dice, voy a aparcar un poquito más para abajo, dice, y ya vengo, echando leche. Ahora mismo se está buscando al conductor de ese vehículo. Usted que estuvo aquí, ¿qué referencias podría dar para que todo el mundo estuviera atento? Más o menos como tú de harto. Unos 28, 30 años, con el pelo moreno, de estos que así que se cortan el pelo con maquinillas, su pantalón vaquero y no me dio tiempo a más porque es que... Y un coche pequeño rojo. Rojo, pequeño rojo. Bueno, tenemos oportunidad de hablar con el padre de Antonio, de este chico de 15 años que sufrió ese accidente ayer. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sabemos el estado en el que se encuentra su hijo, todavía con pruebas médicas, esperando a ver qué es lo que ocurre, pero ¿qué sensación tiene usted como padre después de lo que ha ocurrido? Pues las sensaciones de impotencia en el sentido de que si ya la conducta de la acción imprudente de ir conduciendo de una forma no correcta, si le añade además el acto mendaz y cobarde de irse a la fuga, pues me parece totalmente de una persona que es una persona incívica, pues no tacharla de canallas. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con su hijo en algún momento? Sí, sí, he tenido oportunidad de hablar con él. ¿Y qué le ha dicho su hijo? Y estaba muy dolido, sobre todo por la forma en que se quedó como tirado ahí, abandonado. Alcalde de Castilleja de Guzmán, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos hablado con una testigo, nos ha contado lo que sucedió en la noche de ayer, la tarde-noche de ayer, pero como alcalde le pregunto, ¿qué información maneja de la policía local, de quienes están elaborando ese informe? ¿Qué saben de las cámaras de seguridad que podría haber en la zona? Estamos indagando en pueblos de alrededor, preguntando a policía local de otros municipios, en contacto con la Guardia Civil. Hoy tiene un operativo desplegado por la operación Rocío, que es muy abundante, y aún así nos están atendiendo, para intentar identificar al dueño, al conductor del coche. Lo fundamental es que aparezca, que aparezca y que explique las circunstancias que, según él, concurrieron. Sobre todo un llamamiento a que se identifique este hombre para que ponga claro las circunstancias del accidente y no dar pabulo a ningún tipo de rumor o de idea equivocada. Bueno, a ver si entre todos vamos aportando alguna información. Y escuchen lo que ha pasado en una óptica de Sevilla. 438 gafas de sol de marca se han llevado los ladrones en dos robos en la misma semana y en el mismo local. Cada gafa estaba valorada entre 150 y 350 euros. Hagan la suma, la suma. Menudo botín. De madrugada y siempre de la misma forma, a mazazo limpio rompieron los cristales de esta óptica de Sevilla dos veces en una misma semana. El objetivo, robar gafas de sol para venderlas después en el mercado negro. El primer golpe fue en este cristal, fue donde lo partieron a mazazo a las 4 y menos 20 de la mañana. ¿A mazazo limpio? A mazazo limpio fue. Pues el cristal se ve gordo, ¿eh? Sí, es un 8 más 8. Esto era ante un banco, entonces son cristales brindados. Pues con esos mazazos y ese cristal los golpes despertarían a los vecinos. Sí, el primero fue el vecino de arriba, del primero, que fue el que llamó a la policía y salió a asomarse y vio lo que estaban haciendo. Aquí fue donde se llevaron las posiciones de gafas, que aquí teníamos 15 barras, que hemos tenido que reponer barras. Aquí todavía no hay nada, claro. Todavía no hay nada. ¿Cuántas gafas se llevaron? Bueno, se llevaron unas 340 entre los 15 expositores que teníamos. ¿Gafas de sol, que además estamos en la temporada? Gafas de aduada también. ¿Y qué valor tenían las gafas que se han llevado? ¿Eran gafas de marca? Sí, las gafas eran de marca de primera calidad. O sea, que estamos hablando de... De gafas valoradas entre 150 y 200 euros el precio. Y ahora mismo las gafas que me quedan son gafas económicas, porque las caras es que han desaparecido todas. Es que no hemos quedado sin ninguna. Eso fue el martes cuando pasó. Y después, el sábado, también volvieron a romper el cristal de este lado del escaparate. ¿Qué me dices? ¿Igual? Exactamente igual. Amasazos limpios. El sábado lo que robaron fue restos de gafas que quedaban y un pedido nuevo que acababa de hacer. ¡No me digas! Que lo había recibido el mismo viernes. ¿Que había recibido el pedido para reponer lo anterior? Para reponer lo anterior y se lo llevaron. O sea, ¿en total de cuántas gafas estamos hablando? Estamos hablando de unas 438 en total. Dos robos en una semana. Es una sensación de impotencia total ante esta situación. Lo que me llama la atención es que tenéis cámaras de vigilancia y alarmas en toda la tienda, en cada esquina. ¿No funcionaron? Sí, lo tenemos, pero la verdad que no funcionaron. Debido a que llevaban inhibidores de frecuencia y entonces no se pudo ni grabar nada ni sonó la alarma tampoco. Bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Habéis tomado más medidas de seguridad? Sí, hemos cambiado de empresa de seguridad y hemos puesto una que nos han puesto un antiimpacto en los cristales para que cuando haga el primer impacto salte la alarma. Y segundo también un sistema de humo que en el momento que entran a robar el humo le impide el robar. A la espera de tramitar los papeles con el seguro, Felipe nos asegura que no sabe cómo podrá remontar este negocio que decidió abrir hace tan solo un año. Bueno, enseguida vamos al campo de Gibraltar donde la situación es cada día más complicada. Yo creo que cada hora más complicada porque hemos conocido últimas noticias que daremos a continuación. En las últimas horas se ha detenido a cuatro vecinos de la línea con un importante alijo de contrabando de tabaco. Ha sido en Algodonales. Pero ahora vamos con todo eso. Antes nos pasamos por Málaga donde todavía siguen con el susto en el cuerpo. Además de viviendas locales y carreteras, la tromba de agua que la semana pasada arrasó las localidades de Villanueva, de la Concepción y Almogía también ha dañado muy seriamente los cultivos. Francisco, ¿cómo es desde la tormenta acceder a vuestras fincas? Difícil, difícil. El camino lo ha reventado y los pasos para temas de luego cofesadoras y eso están todos reventados, que es lo que le estamos temiendo. Antonio es agricultor en Villanueva de la Concepción. Esta mañana he estado yo ya aquí arreglando un poquito con el trastón, moviendo, quitando piedras. Se ha llevado todo a los hambrás. Lleva una semana evaluando daños. Aquí se puede ver la fuerza que traía el agua y el daño que ha hecho. Olivos con 300 y 400 años los ha arrancado como el que arranca un arbolito. El arroyo se desborda y viene corriendo por toda esta tierra. Viene corriendo por todo esto. Allí enfrente se puede ver hasta dónde ha llegado el agua. El nivel, que ha subido 4 metros. En este punto 4 metros desde el nivel ha habido un destrozo. Y aparte luego los caminos, para ceder esta propiedad de enfrente, ¿cómo cruzamos allí? Hay que solucionarlo y tienen que ayudar. ¿No habíais visto nunca nada igual? Yo ya te digo, yo llevo viniendo aquí en el pueblo 71 años y yo no he visto de llover tan fuerte nunca. Nunca, nunca. ¿Usted ya ha tenido que contratar una máquina que venga aquí a mover tierra? Que no sé lo que me va a cobrar todavía. Va a arreglar tú esto, que había montones de chinos ahí. Y este claro que vemos en su finca, Antonio, estaba sembrado también. Sembrado de avena como está aquella parte de allí. Y el lodo se la ha comido. ¿Que ustedes iban a empezar a recoger esto ya mismo? Sí, a cegarlo para eno. Antonio, y daños también en el trigo, ¿no? En el trigo, sí, mucho daño. Mucho daño. Mira la diferencia que hay, las picas que no coge branizo a las que ha cogido. Si comparamos, ¿cuánto varía de una espiga a otra? ¿Esas no sirven? Las que han dejado así no sirven. No, porque ya el trigo está prácticamente descubierto y esto ya lo va a quemar. Y aparte, la que está entera, ya se le nota algunos granos que los tiene dañados. ¿Cuántas hectáreas afectadas, por ejemplo, suyas? Mías, más o menos, está todo. Yo las 50 hectáreas que tengo de cereales, todo está afectado. Este robo va afectado, otro menos, depende como que a los granitos. Cereales, leguminosas, olivos, el agua ha arrasado decenas de hectáreas de cultivo. Yo he estado mirando lo que es la parte del arco al noca, que estuve a ver, y entonces ahí hay parcelas de 4 y 5 hectáreas que están totalmente dañadas, tanto los frutos como lo que consigue el árbol. Los cereales deben de llegar aquí y por el 15 de junio se empieza a cegar lo que son las cebadas, los cigos blandos, lo que es la leguminosa. ¿Y cómo van a llegar? Pues en sí van a llegar en malas condiciones, porque no en sí porque falten kilos, sino por la calidad. Por tanto, esa última lluvia de la última semana... Esta última lluvia, lo que hay en nuestra zona, ha venido mal. Mal por el daño que ha hecho y mal por la calidad que nos ha estropeado. Se nos ha anunciado que hay un presupuesto liberado para arreglar esto, pero que consideramos totalmente insuficiente, hablando de los 500.000 euros, cuando muy por encima, pues por encima de millón y medio de euros y yo calculamos que es lo mínimo, a una primera vista que necesitaríamos para lo que es componer, digamos, el arroyo y reponer los cauces. Ayuda es lo que reclaman agricultores y ganaderos de Villanueva de la Concepción, que cifran los daños en caminos e infraestructuras en un millón y medio de euros, a lo que habrá que sumar las pérdidas en las cosechas. Es que nadie, 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 ni incluso ni la Guardia Civil se lo explica. Han llamado la atención de la lancha y se la ha pasado por la nariz. Ha coido, ha dado la vuelta, ha coido carrera y se la ha pasado la goma con lo ar. Este tipo de barcas sí que se puede utilizar para labores auxiliares o de logística del gestivo. Es la actitud de chulería y de prepotencia que está sembrando gran parte de las personas que están en este mundo. La investigación trata de esclarecer qué provocó ese trágico accidente en el que murió el pequeño Manuel. Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Tremendo lo ocurrido en el campo de Gildtar. Bueno, hoy es día de fiestas en muchas localidades de Andalucía. Es día de San Isidro, día de Santo Ercuato. Vamos para empezar a La Carlota. Estaremos luego en directo en Estepona. La Carlota, un pueblo que vive del campo y que hoy ha celebrado una gran romería en la que han participado unas 2.000 personas en el campo. Se cocinan arroces, buenos espárragos, verduras de la tierra y ahí están las cámaras de Andalucía Directo. Porque si no vamos nosotros, no va nadie. Hoy todo el mundo en La Carlota celebra el que es San Isidro Labrador. Señor de Santa María. Le pido que tenga salud y trabajo también siempre igual y la verdad que... Buenas cosechas. Y buenas cosechas, por supuesto que sí. ¡Viva la verdad! Siembra tu tierra maestro, siembra el camino al andar. Tenemos tierra de la voz, de calma, de trigo y cebada y todas esas cosas. La Carlota es un pueblo que vive de la olivada, de la agricultura. Y nací debajo de un olivo. Siembra tu tierra maestro, que yo pondré el corazón. Campesinos de toda la vida, hemos nacido a la vera en un chaparro. Este año contentísima porque ha llovido mucho y estamos muy contentos. Los surcos de tu besana y el fruto de tu cosecha serán cosas de lodo. A las tres de la mañana se recogieron estos espárragos del campo y a la una del mediodía... ...el sofrito y el condubio del arroz al fuego. Cuatro horas nos cuesta todos los días, de las tres de la madrugada nos ponemos una litinita y... Eso es verdad. Eso es verdad. ¿A las tres de la mañana? A las tres de la mañana. Sí. ¿No tenéis otra cosa que hacer? Durante... No, hombre, hay cosillas que hacer, pero lo dejamos y comemos los espárragos. Es que la cámara nos gusta. Durante cien días. Las patatas son de nosotros, de nuestra tierra, como las espárragos. Es un poquito muy allá y un poquito canarias, ¿no? Bueno, pero la patata es nuestra. ¿Puedes probarla, no? Sí, claro, claro. A ver, ¿cuál es el secreto de un mojopicón córdobés? Oh, madre, te va a quedar. Sí, el mojopicón. ¿Te gusta? Detrás de esta encina, que sirve como una macropercha improvisada, hay mucha gente comiendo. Jamón, lomo, jamón, tortilla de espárrago. Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana, me sentí bailando con sevillana. ¡Olé! ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo duela a flore? ¿Qué pasa, mi chico? ¿Viva la galota? ¿Viva mi marido? ¡Venga, un beso ya! La Asociación de Vecinos Molino de la Pólvora tiene una nevera, por favor, abrimos esta nevera. Tiene un pedazo de bloque de hielo ahí, pero ¿es que lo hacéis todo así a lo grande? Así lo hacemos todos los años. Nos venimos, aquí tenemos cerveza. Aguanta, aguanta, que voy a coger yo el hielo. Aguanta la puerta. Bueno, pero esto está un poquito exagerado, ¿no? Eso es un globo que habemos congelado en el congelador, y así congelamos, traemos la bebida ya fría, y así estamos. Por favor, el hielo para el refresquito, ¿le hace falta alguien el hielo? Un poquito de hielo. Estamos de romería. ¡Viva la juerga! ¡Viva San Isidro! Y la Carlota, que para eso somos carlotaños. La barbacoa, la barbacoa, la voz me gusta, la barbacoa. Día de fiesta en muchos lugares de Andalucía. Vamos a recorrer algunos de ellos en los próximos minutos. También vamos inmediatamente al campo de Gibraltar y a Almería, a Bícar, donde un pequeño de tres años ha sido atacado y arrastrado por un pitbull. Mira, usted lo metimos ahí, y yo para que no lo viera a su familia, cogí una fáfica de agua y le quité toda la sangre, pero el niño estaba muerto. Muy dura, a ver, anoche lo contamos con él. El niño se moría, y está ahí, que veremos a ver lo que pasa. Y aquí tengo yo a mis nietos, todo el santo día en la calle, como estaba esa criatura, lo que le pasó a ella. Y esto no hay derecho, que tengan ahí dos perros como lo tienen, con un criadero de perros, que el niño está debatiéndose entre la vida y la muerte. Eso no hay derecho a esto. Pues enseguida tratamos de conocer la última hora sobre el estado de salud de este pequeño, que sufrió varias mordeduras, tanto en la pierna como en el cuello y en su cabecita. Volvemos inmediatamente. Este miércoles. Enseguida vamos hasta Almería, donde continúa hospitalizado en estado grave el pequeño de tres años, atacado por un perro de raza Bipbul, en Bícar. El animal, propiedad de una vecina, le provocó heridas en el cuello y en la pierna. También es noticia hoy que han localizado sin vida al hombre de 46 años de Alcalara Real de Jaén, desaparecido el fin de semana en Atarce, en Granada. El cuerpo se ha encontrado en el paraje conocido como Caballitos del Rey, una zona próxima al lugar en el que apareció finalmente su coche. Andalucía Derecho de nuevo con todos ustedes. Enseguida vamos al campo de Xilaltar, pero nos detenemos para empezar en una concentración que tiene lugar a esta hora de la tarde a las puertas del Ayuntamiento de Granada, donde los amigos y los familiares de Mar, la joven que fue encontrada muerta junto a su novio José en el campo de tiro de las Gavias, se han concentrado para exigir que se esclarezca pronto el caso al que nos referimos. Carmen González, buenas tardes. Modesto es duro como periodista un poco estar aquí intentando hablar con esta madre coraje que hoy da la cara y que se reúne aquí con amigos de su hija, con familiares cercanos porque es la opinión, es la opinión de una madre y el sentimiento de una madre. Hace poco hablaba contigo, María del Mar, y te comentaba que le dijeras a toda Andalucía cuál es el sentido, el sentir, y qué te hace hoy estar aquí de pie hablando ante las cámaras. El dolor, el dolor, y después de todo eso es que quiero justicia, que quiero que se sepa que no ha sido un accidente, que ha sido un asesinato, que quiero que no le pase esto a nadie más, a nadie, no quiero que a nadie le pase, que lo digan, que los amigos lo digan, que los amigos lo comuniquen, que se lo hagan saber a sus padres, aunque piensen que se van a enfadar con ellos, que lo hagan, que lo hagan. Todo ocurría la semana pasada a finales y bueno, te preguntamos hace muy poco que tu hija salía de la casa, estaba estudiando para sus exámenes y no te dijo jamás dónde iba. No, 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 si a mí me llega a decir que va ahí, no la dejo, no la dejo que vaya, imposible, pero ella en ningún momento, porque ella incluso en audios que me han enseñado posteriormente, han dicho, y la he escuchado a ella, a mi niña, diciendo es que no se lo puedo contar a mis padres, no, deberías de haberselo contado a tus padres, deberías de haberselo contado a su madre como se lo contaba a todo desde que era pequeña, que me ponía la cabeza a veces como un bombo del colegio a la casa, era pum pum y mamá y he hecho esto y he hecho lo otro y mira lo que ha pasado y mira no sé qué, siempre, siempre. Hay una investigación de la Guardia Civil que se está terminando, que todavía no está finalizada y que el sentir es que se haga justicia, pero todavía esa investigación no ha acabado, pero vosotros en el entorno cercano tenéis indicios, hay unos audios de WhatsApp que ella ha enviado a su amiga en las que le cuenta que está sufriendo un maltrato psicológico. Estaba sufriendo un maltrato psicológico, porque estaba sufriendo un maltrato psicológico y porque él ya intentaba dejarlo muchísimas veces, ha intentado dejarlo muchísimas veces, por lo que yo después me he enterado muchísimas y no la ha dejado, no la ha dejado, no ha dejado que lo haga. ¿Y la volvía con él? Ella volvía con él y le decía que estaba bien, que no le pasaba nada y otra vez volvía a ver cómo estaba y otra vez lo volvía a dejar. Hoy se conocía también que este joven tenía también ciertos problemas psicológicos, brotes psicóticos, esquizofrénicos, lo que se habla, y tú te preguntabas hace muy poco, nos decías aquí a todos los medios que no entiendes cómo podía tener un permiso de arma una persona. No, no, una persona así cómo podía tener armas, cómo podía ser cazador, cómo podía haberle dado el permiso de armas, cómo podía tener acceso, cómo pudo, porque si no hubiera, a lo mejor, no sé, tenía eso metido en la cabeza. Seguramente esa persona quería matar a mi hija, si no hubiera atropellado, pero es que lo tuvo tan fácil, lo tuvo tan fácil, pegándole un tiro, porque le dieron licencia de arma y tenía licencia de arma. Aquí tenemos una imagen de María del Mar, Kika, conocida por su familia, 21 años estudiante de la Universidad de Granada. Sí, cirología hispánica y modelo. Y tú no tenías ni idea, sabías que era una relación que iba y venía, pero es el problema, la familia es la última que se entera. Y aquí hay mensajes a los jóvenes que en cuanto vean algo, que avisen a los padres. En cuanto sepan lo más mínimo, en cuanto tengan un indicio, un indicio de algo, de un maltrato, de que esa persona está sufriendo, de que esa persona no puede hacerlo sola, que no la tapen, que no la tapen ellos en desconsejos porque tienen la misma edad. No, que se lo digan a sus padres lo primero. Con que piense que sus padres son muy antiguos. Yo tengo 43 años, me llevo con mi hija 22, que la tuve con 22 años. Y yo soy una persona que siempre he estado con mi hija, hasta para irme de fiesta. Y a mí me lo llega contra mi hija y yo protejo a mi hija lo primero. Lo primero hubiera protegido a mi hija. Y hubiera puesto denuncias, hubiera hecho lo que sea. Y ella se hubiera visto ahí. No como está. No como está. Ahora bajo tierra, que no está bajo tierra, que está en el salón, en mi salón, en una urna y aquí en mi corazón, otro cachito. Y que no me lo puedo creer porque mi hija tenía que estar en mi casa, con su padre, con su hermana, con nosotros. O de fiesta, o de marcha, o con las amigas, o de Erasmus, o lo que sea. Pero tenía que estar. Tenía que estar. Nunca tenía que haber estado. Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos. Su padre está destrozado. Estamos todos destrozados. Y no puedo hablar, te habla tú lo que tú puedas, yo no puedo. Y yo tengo que sacar fuerza para hablar y para que esto salga a la luz. Gracias por atendernos, de verdad. Muchísima fuerza. Gracias a vosotros por estar aquí. Un abrazo para esa familia. Carmen. Bueno, atendemos ahora llamada a nuestro WhatsApp contestador. Los vecinos del Palo de Málaga aseguran que llevan 20 años soportando el ruido de estos camiones de gran tonelaje que pasan por el barrio. Ya no pueden más. El trasiego de vehículos es tal y a todas horas que ni dormir pueden. No, no se puede vivir así. Eso es para pasar la gente, para pasar lo que pasamos la gente que vivimos a pie de carretera. Y olímpicamente estos señores se pasan el derecho de poder vivir nosotros como ciudadanos a pie de carretera. Los vecinos del Palo y Pedregalejo llevan más de 20 años denunciándolo. Se trata de la continua circulación de vehículos pesados por la principal calle del barrio. Son tan pesados que levantan ese peso que tienen esos camiones. Siempre el mismo ruido, ¿no? Plom, 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 plom. Y eso constantemente sin parar. Cuando tú estás en casa descansando y demás y estás escuchando constantemente ese plom, 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 plom. Eso es un ejemplo de lo que ocurre todos los días aquí en el corazón del Palo, ¿no? Esto es una minúscula referencia de lo que está ocurriendo permanentemente en esta carretera. Este centro núcleo del barrio del Palo. Un barrio que tiene 40.000 habitantes que hace su vida aquí en este pedazo de carreterita y que es imposible con este tráfico pesado permanente que cruza a diario para ir a la fábrica de cemento. Están pasando un camión detrás de otro aquí cada 10 minutos y eso no es tolerable. ¿De noche también los camiones atraviesan la calle? Los camiones, pues claro, de noche. Tener que en el verano tener que cerrar las ventanas y poner ventanas dobles. Y luego la inseguridad que conlleva este pedazo de tráfico con lo que hay aquí permanentemente. Aquí en Frente Justo tenemos un colegio que salen un montón de niños. En la otra esquina también tenemos otro más que hay cerca de 1.500 niños también. Entonces es muy peligroso que esos camiones estén cuando nosotros estamos con los niños cruzando los pasos de peatones, los padres y demás. Ya hubo un reventón de una rueda un kilómetro antes de donde estábamos y se metió en la acera. Y no solo los vecinos, los comerciantes de la zona también sufren este problema. Cuando están los clientes en la tienda es que ni se les puede atender en condiciones, ni se les puede escuchar. A mí incluso mucha gente me dice, ah, pues paso por enfrente y muchas veces no te veo. Claro, si están los camiones aquí, ¿cómo te van a ver? Es un poco desesperante porque te encuentras con cuatro y cinco camiones a la vez, el ruido es desesperante. ¿A ustedes también les preocupa algún tipo de elemento tóxico que desprenden esos camiones? Sí, por supuesto. Parece ser que en la zona este de la ciudad de Málaga, que está al oeste de la fábrica de cemento, tenemos un 10% de cáncer en baje en el resto de la ciudad. Yo no quiero decir que sea de eso, pero bueno, un dato que está ahí. Si existe una autovía que conecta la cementera con el puerto directamente, ¿por qué no utilizan la autovía? Es fácil. Es una cuestión económica y es una cuestión de política. Los políticos se lo permiten hacerlo al coste de la salud, en este caso de los ciudadanos. Es que vayan por otro sitio, que para eso hay una autovía muy bonita que tenemos ahí arriba. Los vecinos están seguros de que esa sería la mejor solución, pero de momento el ayuntamiento no se ha pronunciado. Bueno, y hoy nueva redada en la barriada de los Junquillos, en la línea de la Concepción. Desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana, la Guardia Civil, agentes de acción rápida, un helicóptero rodearon la zona, efectuaban registros en varias viviendas. Y todo esto un día después del suceso ocurrido en Algeciras, en el que Manuel, un niño de 9 años, muere cuando una lancha semilígida embiste la barca en la que estaba con sus padres. Se investiga si los detenidos están relacionados o no con el narcotráfico. Un equipo de Andalucía Directo ha reconocido la zona y hoy ha podido comprobar la gran tensión que se vive en esta comarca tras los últimos acontecimientos que se suceden de manera llamativa. Antonio, cuéntanos cómo están las cosas. Sí, pues entre otras cosas esa tensión porque, como dicen los vecinos de Algeciras, se han vuelto a despertar esta mañana con una nueva operación contra el narcotráfico, un amplio dispositivo defectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con ese apoyo por aire de un helicóptero en una operación que se ha desarrollado bajo secreto de sumario y sobre la que nada ha trascendido a esta hora. Y mientras tanto, nadie alcanza a comprender esa reacción que tuvo el piloto de la embarcación nomática, de la goma que hace menos de 24 horas acababa literalmente encima de esa barca en la que se encontraban un padre y su hijo. El menor de tan solo 9 años fallecía en el acto. Se trata de uno de los golpes más duros que se recuerdan en la zona en los últimos años. Nosotros en esta siguiente información hemos querido recopilar todo lo que se sabe a esta hora de la investigación y sobre todo también esa sensación, esa conmoción que se nota entre los vecinos de Algeciras. Es que nadie, 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 incluso ni la Guardia Civil se lo explica, de que el tío ese y no paró, no paró siquiera. La muerte del pequeño Manuel de tan solo 9 años en esta playa de Getares deja consternados a los vecinos de Algeciras. Las Algeciras consternadas. Aquí no se habla de otra cosa nada más que de eso, que deben de quitar esas lanzas que corren tanto con la leche de la droga y mata gente. Pero es que ahora están habiendo unos acontecimientos que no han habido nunca. Han llamado la atención desde la lancha y se la ha pasado por la nariz hasta que... ¿No se imaginaba esa reacción? No, no, no. Nadie se explica la reacción del piloto de la neumática que acabó arrollando la embarcación de recreo en la que pescaba junto a su padre. Uno de una goma, una goma y esa de fibra, que es la de fibra donde estaba el musazo con el niño montado, discutiendo de boca, ¿vale? Ha cogido el de la goma, de la goma grande negra, y se ha dado la huerta y la ha pasado por lo harto, ¿vale? Es que hacía así. Ha cogido el de la huerta, ha cogido Carrerilla y le ha pasado la goma por lo harto. El cuerpo del niño que le han llevado la embarcación esa blanca a la patrullera. Se descarta ningún tipo de ajuste de cuentas, vendetta, ni nada parecido. Ahí lo que ocurre es que hay dos embarcaciones en una zona en la que no deben estar, puesto que deberían estar más lejos de la playa, y una de ellas hace una serie de movimientos extraños, de piruetas, de una conducción, un pilotaje temerario que produce como fatal desenlace la muerte del chiquillo. Con la investigación en curso, las fuerzas de seguridad descartan que este trágico suceso esté relacionado con el narcotráfico, pero los implicados sí están relacionados con las drogas. No hay ninguna relación, esto está absolutamente desvinculado de cualquier problemática de narcotráfico en la zona con carácter directo. Sí que es cierto que alguno de los implicados tiene antecedentes por tráfico de drogas. También es cierto que la lancha que enviste al barco fue interceptada días atrás por una patrullera del Servicio Marítimo y patrullera que observó que a bordo de la lancha había una serie de garrafas conteniendo combustible. Este tipo de barcas sí que se puede utilizar para labores auxiliares o de logística del hachís, como por ejemplo el surtido de combustible a las narcogomas. Parece que es un incidente, pero la verdad es que estamos hablando de una persona que pasa por lo harto de otra lancha y además yo creo que es la actitud de chulería y de prepotencia que está sembrando gran parte de las personas que están en este mundo. Es el último episodio trágico relacionado con embarcaciones que se suelen utilizar para el tráfico de drogas y para este jueves se ha convocado ya una concentración. La sociedad del campo de libertad ya no aguanta más. Las agresiones, las armas que ha habido, los tiroteos, los intentos de sabotaje de vigilancia aduanera demuestran que esto es imparable. Y ahora que lo hagan con un niño, que fallezca un niño con una narcolancha de estas, pues creo que la sociedad tiene que responder en ese contexto. Esto vamos a convocar a los ciudadanos, nos lo están pidiendo muchísima gente por las redes sociales y personalmente y vamos a convocar a todos los ciudadanos a una concentración el próximo jueves a las 7 y media de la tarde, una manifestación pacífica, pero sobre todo de repulsar lo que ha pasado y exigiendo soluciones de verdad. El copiloto de la neumática que provocó el accidente ha sido puesto en libertad esta mañana. Al piloto se le imputa un homicidio por temeridad y este jueves pasará a disposición del juez. Bueno, esta tarde se convocó una Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Algeciras, de la que vamos a estar pendiente en este programa. Hay un periodista de un medio de comunicación nacional que ha sido agredido en las últimas horas en la zona y esto no para. Hoy hemos sabido también que la Guardia Civil ha detenido a cuatro vecinos de la línea de la Concepción a la altura del Godonales cuando llevaban encima 10.000 cajetillas de tabaco de contrabando en tres vehículos. Los conductores de los turismos intentaron eludir el control de la Guardia Civil, que se había montado allí. El tabaco intervenido está valorado en más de 41.000 euros. Y esta mañana la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, vean, se han incautado de 420 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras en dos operaciones diferentes. La droga, ya ven, iba oculta en contenedores con bananas de Ecuador. En la primera iban ocultos en dos contenedores que transportaban estos alimentos procedentes de Guayaquil y con destino a los Emiratos Árabes. En la segunda, en otro contenedor, en forma de fardos de artillera de 60 kilos cada uno. Utilizaron la técnica del gancho ciego. Y en Huelva, también por Huelva, este es el momento en el que la Guardia Civil logra interceptar a 11 millas de Isla Cristina a una embarcación semirrígida de narcotraficantes que intentaron tirar los fardos al agua. Se han incautado de casi dos toneladas y media de hachís. En fin, increíble lo del narcotráfico en nuestras costas en los últimos días y en las últimas horas. Y volvemos a la provincia de Cádiz porque en Jerez se ha vivido hoy una escena de película. Cinco hombres, Antonio, intentando robar a una familia en su casa armados con cuchillos, con navajas, con una pistola simulada. Afortunadamente parece que ha sido un susto, pero entre ellos un jugador del Jerez Deportivo, ¿no? Sí, esa es una noticia que además viene adelantando desde esta mañana esta casa, Canal Sur. Entre los asaltantes se encuentra el conocido jugador del Jerez, Manuel Carrasco. Como dices, todo sucedía esta mañana y un asalto frustrado, por cierto, por un agente de la Policía Nacional y un guardia civil. Ambos se encontraban fuera de servicio, estaban caminando cerca de esa vivienda cuando empezaron a escuchar gritos. En ese momento entraron y se encontraron con que los asaltantes tenían retenidos a los miembros de la familia. Les habían llegado a apuntar con un cuchillo, les tenían amenazados con un cuchillo en el cuello. Rápidamente se enfrentaron a ellos y pudieron reducir a los asaltantes. Insistimos, de esos asaltantes hay cuatro que han ingresado en prisión de manera inmediata, entre ellos un jugador del Jerez, Manuel Carrasco. Nos encontramos ahora mismo en el área de emergencia integrada, el Plan Romero. Este año ya tienen localizado todas las hermandades con GPS y desde aquí tenemos un control inmediato de toda la situación de cada hermandad en cada momento. En el corazón de la aldea, comercios y hoteles esperan la llegada de miles de peregrinos y visitantes. En el Palacio de Doñada todo completo. Lo único que sí nos queda algo todavía es en la Casa Rural Sombrero. ¿Todo preparado también vosotros? Todo, 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 todo preparado. Más que falta más que los romeros, ellos rocieros. Guisos caseros, una gama de huelva muy buena, un jamoncito que quita el sentido. Todo a punto en la seguridad y en los comercios que se preparan para el fin de semana más esperado. La antesala de la romería se la mostramos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Bueno, pues sigue ingresado en la UCI, estable dentro de la gravedad, el niño de Vicar. Según testigos, el niño estaba jugando en la calle cuando fue arrastrado por un perro pitbull que le ocasionó heridas, mordeduras, tanto en la pierna como en el cuello, en la cabeza. La familia ha presentado denuncia en la Guardia Civil. Los vecinos viven atemorizados. Este es el reportaje que hemos hecho allí en las últimas horas. Este niño estaba ahí y salió el perro de la casa, lo cogió y se lo metió para dentro. El perro cada vez que lo ha sacado no lo ha llevado con bozas, no tiene bozas. Mire, usted lo metimos ahí y yo para que no lo viera su familia cogí una fáfica de agua y le quito toda la sangre, pero el niño estaba ya muerto. Si estaba muerto, el niño ya que se quise muerto. Así relata una vecina como un pitbull atacaba ayer al pequeño Michael de tres años ocasionándole numerosas heridas que lo mantienen ingresado en estado grave. El padre de ella trincar perro para que no le mordiera al niño y le tuvo que meter el hombre el brazo al perro en la boca para que soltara al niño. ¿Qué nos vimos? Usted es el padre de la dueña del pitbull que ha atacado al niño de tres años. ¿Usted intentó separarlo en el momento? Bueno, ve, claro, me he comido vivo. ¿Y estas son las heridas que tiene? Claro. Yo hice todo lo que pude. Mire, mire, eh. Y gracias que te has hecho esto, gracias que no te tiró a ti al candate. Te he hecho un pedazo. Ya, gracias que no te tiró a ti para el candate. Es un pitbull de esta vecina suya. Tiene dos, y lo tiene de criadero, tiene cachorritos, ¿eh? Tiene cachorritos, y lo tiene de criadero, y la niña dice que hace... Y no es la primera vez, que cuando los trajo, los trajo, allí mismo que le cogió, y los sacó, se le escaparon. Y a otro niño de otros cuatro años se lo iba a comer. Por suerte no lo vi, por suerte no lo vi, porque yo tengo una nieta de un año y medio que está atortea en la calle. Y yo misma lo que vi, mira lo que se para de mi casa, un parmo. Eso le pasa a una criatura mía como la pasaba, es como le pasa a la mía, como le pasa a cualquiera que haya aquí en la calle. La dueña del animal asegura tener todos los papeles en regla. Los papeles sí, pero claro, yo no me encontraba aquí en ese momento, y yo cuando llegué me llamó una muchacha de aquí, y me llamó, y no sé, que el perro se había salido para la calle, y ellos vienen corriendo en cuanto me lo dijeron. Y claro, pues, no sé, la niña se ve que estaba arriba, no sé, abrió la puerta, lo que sea, el perro estaba arriba en la terraza, no sé la puerta, lo que sea, el perro se bajó para abajo, y otras veces pues lo he echado también, pero con su corriente, con todo. Tú eres abuela del pequeño, de Michael, vais a poner ahora mismo denuncia ante la Guardia Civil por lo ocurrido. Sí, vamos a poner una denuncia, porque está el niño muy mal, y tiene muchos daños cerebrales, el niño está muy mal. Salió a la calle, enganchó al niño, lo metió para adentro y lo hizo pedazos dentro de la casa de ellos. En una calle urbana, donde hay niños, no puede haber esos perros peligrosos, asesinos, y sin un bozaz. El pequeño de tres años fue ingresado ayer por urgencias aquí en el Hospital Torrecárdenas de la Capital, y tras ser intervenido quirúrgicamente, permanece ingresado en la UCI pediátrica y está estable dentro de la gravedad. ¿Dónde tiene heridas el niño? Pues en el cuello, en las piernas y en los bracillos, y la cara por haberlo tirado uno para otro. Un trágico suceso que mantiene en vilo a los familiares del pequeño Michael, que esperan con angustia su pronta recuperación. Hoy en Guadix, día de Santorcuato. Nosotros los que estamos aquí debajo que pedimos hasta el día libre de nuestros trabajos, porque muchos estamos fuera. Yo vivo en Barcelona, pero he venido a mi patrón. Día también de tradición. Aquí hace unos años, llamarse Torcuato era como el que se llamaba Pepe, Juan, Antonio, por cierto, Torcuato, felicidades. Muchas gracias. ¡Viva Santorcuato! ¡Viva! Que mi madre y mi abuelo se llaman Torcuato. Hoy el patrón de los acitanos, con esta hermosa catedral de fondo, lo van a ver enseguida aquí, en Andalucía Directo. Pero antes les contamos lo que ha pasado hoy en Córdoba, donde los trabajadores de los sanatorios han escenificado por las calles céntricas de la ciudad un entierro de época. Ahí lo tienen. Pareciera que estuviéramos en otros tiempos, ¿verdad? Es una protesta contra la construcción, el proyecto de construcción de un sanatorio municipal en las instalaciones del cementerio de San Rafael. No es la primera protesta que realizan estos trabajadores que, según afirman, ven peligrar sus puestos de trabajo. Pero lo llamativo, lo verdaderamente llamativo para nosotros hoy es lo que nos dicen a través de nuestro WhatsApp contestador desde la Guardia. Los vecinos de la Guardia protestan porque cuando llueve, dicen, sus difuntos salen literalmente nadando. Es increíble, ¿verdad? Hemos ido a verlo y vean lo que pasa ahí. Por las lápidas saliendo el agua, el barro, por una lápida. ¿Qué no habrá dentro? Dios mío. Yo no duermo, yo no duermo pensando en cómo estarán los restos de mi marido. Los vecinos de la Guardia protagonizan una pegada de carteles para pedir un descanso digno para sus familiares. Cecilia, al final habéis recurrido a pegar carteles y a hacer protestas. ¿Por qué? Porque la situación ya es sostenible y no podemos aguantar más porque es una pena que el cementerio esté así. No queremos pensar en cómo estará mi padre y los demás afectados porque se nos parte la alma. Es doloroso, ¿no? Pensar que la situación de vuestros difuntos no es la que os gustaría. Sí. ¿Tú a quién tienes aquí? ¿A tu padre? A mi padre. ¿Y cuando vienes a verlo? Imagínate, es que no quiero pensar porque ya hemos sufrido en vida para que ahora también, después de difunto, tengamos que sufrir. Un arreglo urgente ya, ya. No mañana ni cuando venga el dinero, no, ya. Porque es que para que descanses y para que descanses nosotros. Cecilia, tu marido está enterrado aquí. ¿Tú, cuando vienes a verlo, qué te encuentras? Me encuentro chorreones de agua que salen de la lápida. Yo ya lo que le pedí a Dios es que no lloviera. Fíjate tú, con la falta que hace el agua, yo ya lo que le pedí es que no lloviera, que no llueva. Y cada vez que veía un trueno o veía que estaba lloviendo, es que se me encogía el corazón. Y lo hemos pasado francamente mal, muy mal, muy mal. Yo lo he pasado fatal y mis hijos también. Y eso es un dolor grandísimo, porque además de lo que se quieren, de lo que te duele, y de saber que los tienes metidos y saber que están encima nadando, después de estar muertos, eso es, vamos. Mira, desde aquí tiene la humedad. Desde aquí, mira el salitre del agua. Y mira, esto es un mojado todavía y hace que dejo de llover, mira. Y aquí es mi tío y mi padre, que está allí, Sebastián. Y al estar abajo es donde más humedad reciben. Imagínese, cuando empieza a salir agua, pues es que da pena mirar la cantidad de agua que sale. ¿Llega a salir el agua por botones? Hombre, sale, para abajo yo vengo con la brocha y empiezo a sacar. Y acabo de limpiar y ya está lleno otra vez de agua. ¿Cuánto tiempo lleváis con este problema? Un año y medio aproximadamente. El problema, según vosotros, radica aquí. Exactamente. El problema radica aquí que lo único que hace falta es un poco de voluntad y sentido común. Hacer la zanja más honda que donde están los nichos y el agua sale aquí a lo que es la cuneta. El ayuntamiento nos ha asegurado que esta obra ya está presupuestada y que esperan los fondos para poder acometerla de urgencia. Ojalá que se solucione este triste asunto. Vamos en directo inmediatamente a Villa Manrique de la Condesa, en Sevilla, donde está ocurriendo esto que van a ver a continuación. Inés Polo. Viva, 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 viva. Estamos en Villa Manrique de la Condesa. Ya estuvimos en Coria del Río, dentro de los caminos del Rocío 2018. En esta ocasión en la provincia de Sevilla, donde tiene lugar la tradicional subida de los bueyes que tiran de los impecados. Suponemos que por la hora Inés Polo debe ser la hermandad de Málaga. Así es, la hermandad de Málaga ya ha hecho esa especial subida, ha sido preciosa. Y se encuentra ahora mismo en ese saludo, en esa presentación ante la hermandad más antigua, ante Villa Manrique. Acaba de terminar la salve. Entendemos que están hablando los hermanos mayores y haciendo ese saludo. Y ahora se procederá a la bajada del sinpecado. Un sinpecado que tienen ustedes que ver, que es precioso, una carreta de plata, con un sinpecado que tiene más de 35 años de historia, de esta hermandad. Que tiene un gran número de peregrinos, que viene desde Málaga. Vamos a intentar acercarnos un poco, a ver si podemos escuchar el sonido que se está produciendo. Es el carretero José, el que está organizando los bueyes. Vamos a bajar, vamos a bajar. Que vienen ya los bueyes, hay que colocarse, hay que tener mucho cuidado. Vamos a pegarnos hacia el lado, porque vienen los bueyes. Y hay que dejar ese espacio para que puedan bajar. Aquí están los hermanos, haciendo esta cadena tan habitual. Una imagen típica, esos siete escalones de esta iglesia de Santa María, que tienen que bajar primero a pulso, hasta que los bueyes cojan el sitio adecuado, lo tienen que hacer a pulso entre ellos. Poco a poco. Tienen que hacer esa cadena. Son momentos de muchas emociones, de mucha tensión también. Poquito a poco. Ahí está el esfuerzo de estos hermanos. Ya está casi, casi en esos escalones. Ya está abajo, ya está abajo. Ahí se va un poquito a poco. Los aplausos suenan ya en esta plaza de España de Villamán Enrique. Ya está abajo prácticamente la carreta con el sin pecado. Vemos ahora a los bueyes bajar de espaldas, se abrajan, porque es un momento muy bonito, de mucha emoción entre ellos y de muchos recuerdos, de muchas sensaciones. Esos vivas tradicionales y esa emoción. A ver si nos pueden atender un momentito en directo para Canal Sur. ¿Cómo os encontráis después de vivir esta pasión tan única? Imagínate, tan harto, una cosa divina. ¿Cómo estáis? Estupendamente. Emocionado. Son muchos años ya. ¿Cómo se explica esto a la gente que nunca ha estado aquí? Dirán que estamos locos. Pero esto tiene algo que engancha a mi sobrese. La verdad, es que no sé cómo explicarlo. Bonita frase, bonita frase. El que viene, como le guste, no hay forma ni que se vaya a la Quijón. Suena la sevillana, nos vamos a acercar para escuchar la sevillana. Poquito a poco aquí están llorando también. Es que ya les digo a ustedes que esto es muy especial, ¿verdad? Bastante, la verdad que bastante. Es uno de los momentos más especiales del camino. ¿Se acuerda uno también de mucha gente? Muchos amigos que no han podido venir este año. Y este es una especial, es verdad que falta mucha gente. Pues va por ello. Siempre. Va por ello. Nos acercamos a esa sevillana tan preciosa que interpretan aquí, poquito a poco. ¡Vamos! A mí me gusta traer a uno que nunca ha venido, pa' que a la puerta me cuente lo que sintió en el rocío. Todo el mundo tiene una madre, y yo sin embargo dos, pa' que suerte he tenido. Yo no es la que me parió, y mi gente lo sigo en el rocío. Después de tantos senderos, dejando mis oraciones, aquí me tienes de nuevo, al pie de tus escalones. Al pie de tus escalones, que eran cinco, ahora son siete, que me importa a mí la cuenta, si mis huellas son valientes, y sube y gasta tu puerta. Que a mí nadie me lo quite, que hasta el día en que me muera, que el lugar entre repique, abrazarse en primavera, a Álaga y Villama, enrique. ¡Vale! Rostros conocidos, acompañando a su hermandad en Málaga. Efectivamente. Así es. Vamos poquito a poco a ver si podemos ir viendo a las nuevas generaciones también, ¿no? Habla de algo. Venga, para ganar tú. Siempre tenemos a las nuevas generaciones y tenemos... Este es de la escuela del hospitero de Málaga. Aquí está, aquí está, el chiquitín. Y el profesor que está ahí, tocando el piano. Ah, mírala, mira, vámonos, espérate un segundo que me acerco un segundito. Para el chiqui y para el tiempo. Una visa venga vino, otro arrima dañar fuego, y yo harto de camino. Echo una manta en el suelo y me duermo como un chiquillo. Si quieres yo te lo cuento, tantos momentos vividos, y del tirante con besos, un ratito de rocío, parece que hay para el tiempo. Viva la vía de rocío, viva esa blanca paloma, viva la reina del monte, que sin pecar la señora, que es mi vía en el horizonte. ¡Ah, hay que dar la cosa! Sí, señor. 31 hermandades filiales han iniciado hoy el camino hacia el rocío. Algunas han llegado ya a Sanlúcar de Barrameda para cruzar por Bajoguía hasta Doñana. Además de la capital, otras 10 de la provincia han realizado esta mañana ya su salida. Entre ellas, una de las de más solera y que se lleva detrás todo un pueblo, la de Coria del Río. Punta Umbría es la única hermandad también que hoy ha iniciado el camino en Huelva. Es una de las que tiene más arraigo y más popularidad y dado el número de peregrinos que la acompañan. Por delante, tres días de camino hasta la aldea. Como de novedad este año, la pernocta será en Bodegones, donde coincidirá con Isla Cristina y con San Juan del Moncho. Y en Sevilla, además de tomar Escoria, El Cerro y La Castrense, han salido también Saltera, Sutrera, Valencina, La Algaba, Isla Mayor, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, que ha adelantado un día su salida, y Camas. Esta última está en el paraje de Monasterejo, cerca de La Juliana, donde realizará el sester. Bueno, y hoy es San Isidro. Decíamos que teníamos que estar en Estepona, donde se disfruta de forma especial esta fecha. Es la feria chica de esta localidad de Málaga. Desde 1960 sacan el santo patrón en procesión. Este año hay más de 20 tractores. ¡Alabín! 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 Pues así es, Modesto. Es la particular manera que tienen en este municipio de rendir homenaje a San Isidro Labrador. Es esta procesión. Bueno, fíjate en el ambientazo que tenemos en estos momentos. En esta carroza. Me tengo que bajar porque no nos llega el cable. Bueno, pues me bajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Me ayudáis a bajar, por favor? Bueno, pues es la... ¡Uy! Espérate, nos caemos. Bueno, pues estamos gracias. Estamos en plena procesión de San Isidro Labrador, como os decía. Es la particular manera que tienen en este municipio de recordar el pasado agrícola, porque ahora Estepona lo conocemos como un municipio de la Costa del Sol, que vive del turismo, pero aquí, atención, se fundó la primera cooperativa agrícola. Y por eso, cada 15 de mayo, sus vecinos le rinden este homenaje a los agricultores, a aquellos que trabajan el campo. Como veis, vehículos agrícolas que tiran de estas carrozas, confeccionadas con muchísimo cariño por todos los vecinos, por todas las peñas. Y como ves, siempre con productos recogidos del campo. Esta, por ejemplo, veis helechos, paja, geranios, incluso frutos. Por ahí tenemos maíz. Hola, muy buenas tardes. ¿Puedo subir? ¿Me invitáis a subir? Bueno, es que está en marcha. Bueno, mira, mira, mira lo que tenemos por ahí, Modesto. A ver, a ver. Las tocas. Mira, mira, mira. Hombre, un clásico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Las ha traído a pasear a San Isidro Labrador. A pasear a San Isidro, sí. ¿Qué tal se portan? Bueno, mejor que las personas. Usted creo que las tiene muy bien amaestradas, ¿eh? Bueno, las he tratado con mucho cariño, les he hecho la impronta. A ver cómo hacen, a ver, que a usted le hacen mucho caso. Nos volvemos. ¡Carrera! Ya. Nos vamos. Se van para allá, para acá. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar, vamos a continuar hacia adelante. Dos horas y media de procesión está este santo, el San Isidro Labrador, que va a llegar en unos minutos por ahí. Ha salido de la iglesia, del centro del pueblo, y va a recorrer el casco histórico, que como veis, está completamente cubierto de verde, haciéndose homenaje al campo, helechos, palmeras, siempre homenajeando a todos aquellos que han trabajado siempre en el campo. Es el día, su día, aquí en Estepona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Os veo animados, ¿no? Es una fiesta muy especial para vosotros. La verdad es que sí, es muy especial. ¿Qué tiene San Isidro Labrador, que a tanta gente atrae de todos los municipios de Málaga? Bueno, que es el patrón del pueblo, sí, la verdad es que la gente es mucho de campo y es importante. Bueno, me invitan a subir, a ver, vamos a subir. ¿Cómo os llamáis? ¡Uy! ¡No, cuidado, chiquita! ¡Venga, ahí está la familia! Oye, qué carroza tan bonita, ¿eh? Aquí, aquí delante. Hola, señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, qué carroza tan bonita. ¿Cuánto tiempo para elaborarla? Póngase usted de pie, que aquí tiene usted la cámara de Andalucía directo. ¡Qué buena! Hay que darle a la campana. Mira, María, lo que llevan colgado a la derecha, tuya. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en elaborar? A tu derecha. Está maravilloso. Lo que llevan colgado. Lo que es el chozo está hecho de un año para otro, pero después de montar todas las cosas se va más de dos días. Bueno, mira lo que cuelga por aquí, esos chorizos. O los chorizos de la tierra, chorizo y mortillas. Chorizo y mortillas caseritos. Y mortillas caseritas. De aquí, de la carnicería de un amigo, que también va, de hecho, va en una carroza. Yo creo que sobre todo esta fiesta nos hace que no hay que olvidar nuestro pasado, de dónde venimos. Vosotros venís del campo. Del campo, nativos de campo. Yo no de campo, hija. De campo tengo. ¿Y seguís labrando o no? Bueno, yo sí sigo. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Usted qué tiene? A ver. Yo tengo lezuga, tomate, de todo ahí en el campo. Hay de todo. O sea, que hoy es vuestro día. Ecológico. 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 Y con muchísima tradición por parte de padres, abuelos, en fin. De mucha, mucho, mucho sentimiento. Están hablando, mira, Modesto. Están hablando. Me dicen que ya tenemos que ir cortando. Bueno, pues muchísimas gracias. Felicidades, por supuesto, a todo el pueblo de Estepona. Gracias. Y que siga la fiesta de San Isidro Labrador, que hoy se clausura después de un fin de semana que habéis tenido aquí. Pero bueno, muy maravilloso. Volveremos, por supuesto, a San Isidro Labrador. Yo me voy con la procesión, Modesto. Qué suerte tienes de estar ahí. Qué buena gente, qué bien se la montan ese día. Es una fiesta absolutamente espectacular que yo recomiendo desde aquí. Porque es gente extraordinaria. Y vamos a Guadix, donde hoy se celebra el Día de San Torcuato, su patrón. Un día que incluso los azitanos que están fuera intentan no perderse. Día de tradiciones, de mucha emoción. Oye, hay que ver la cantidad de torcuatos y de torcuatas que hay en Guadix. Vean. Día grande en Guadix. ¡Viva San Torcuato! ¡Viva! Es el patrón de la ciudad. San Torcuato ante la atenta mirada de los azitanos. ¡David! Están las cámaras de Andalucía directo en el día de nuestro patrón. Por la gente de Andalucía. Por los enfermos de Guadix que hoy no han salido a la calle. Y por los que trabajan que no están aquí debajo con nosotros. Por ellos, para José. ¡Todos por igual valientes! ¡Ahí estáis! Yo vivo en Barcelona, pero he venido a mi patrón. Viva Guadix que es mi tierra, San Torcuato es mi patrón. Y venimos y le pido que venga todos los años. Pues un día grande para Guadix. Y hay gente como nosotros, los que estamos aquí debajo, que pedimos hasta el día libre en nuestro trabajo. Porque muchos estamos fuera. Y estamos aquí, sea martes, miércoles, jueves, el día que sea. Una tradición que viene de... De padres, de abuelos, de a tiempo. El primer obispo de España. El nuestro. ¿Qué vamos a hacer? Un nombre muy raro. Cuando yo lo digo se ríen, pero sí, el nuestro. ¿Y hay muchos Torcuatos aquí en...? Sí, en Guadix, sí, en los pueblos de la comarca. Tenemos mucha fe en estos Torcuatos. Que mi madre y mi abuelo se llaman Torcuatos. Día de devoción, sí. Pero también de tradiciones que se pasan de padres a hijos. ¡Papia, alentos! ¡Atenos! ¡Viva, Santo Torcuato! ¡Viva! ¡Viva, Santo Torcuato! ¡Viva! Pues llevemos un alcachofo, unos tomates, unas esas y unas manzanas. Y hacer gas. Y hacer gas también para el potaje. Traje de aldeana. De aldeana. Llevan un refajo. Un refajo bordado. Este, precisamente, es el de su madre, que soy yo, cuando era como ella. Y se lo ha bordado mi madre. Y nada, pues mira, a la altura, con siete años que lo está disfrutando. Llamarse Torcuato y no ser de Guadix es algo muy raro. Y es que aquí, en este municipio, en esta ciudad, hay censados nada más y nada menos que más de 130 torcuatos. Unas diez torcuatas. Y hasta este arco que tenemos aquí es el arco de Santorcuato. Y aquí nos encontramos con uno de los torcuatos, compañero fotógrafo, felicidad en tu santo. Muchas gracias. Torcuato, ahora mismo hay menos, pero me dicen que hace unos años llamarse Torcuato en esta zona era como el que se llamaba Pepe Antonio Juan. Efectivamente, Santorcuato es el patrón de Guadix y antes lo normal era ponerle el nombre del patrón a la gente. Hace 20 años hice un reportaje y estábamos 244 torcuatos, ahora quedamos solamente 137. ¡Viva Santorcuato! Tengo un hijo que se llama Torcuato, que está estudiando en la Universidad de Linares. Se llama Torcuato, Alfonso. Le puse por Santorcuato. La catedral, el mejor telón de fondo para uno de los grandes protagonistas de la historia y del sentir de Guadix, Santorcuato. Bueno, pues enseguida volvemos al campo de Gibraltar para dar cuenta de lo que se ha decidido hoy en la Junta Local de Seguridad celebrada esta tarde en Algeciras. Será solo dentro de unos minutos. Volvemos inmediatamente. Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes. Enseguida vamos al campo de Gibraltar para dar cuenta de lo que sabemos de la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado en Algeciras. Pero antes paramos en el Rocío. Hoy hemos estado en la aldea del Rocío viviendo los momentos previos a la llegada de miles de peregrinos y turistas. Se van ultimando los diferentes dispositivos de seguridad. Se pone a punto el hospital que permitirá atender las urgencias. Los campings, los hoteles están al completo y los comerciantes también ponen a punto sus negocios para el fin de semana más esperado. José Blas, preparando los diferentes dispositivos de seguridad, ¿no?, de cara a la romería. Efectivamente, nos encontramos ahora mismo en el área de emergencia integrada del Plan Romero. Y en la jornada de hoy también trabajo intensivo preparando los módulos del hospital, ¿no? Efectivamente, se está preparando todo lo que es la parte sanitaria. Concretamente, este es todo el área de emergencia, donde están, bueno, la parte de comedor, la parte de almacén, la parte de farmacia y aquí a la derecha, bueno, por todas las consultas. Mucho material disponible para esos días de romería por si puede suceder cualquier emergencia y más de 200 efectivos que van a estar las 24 horas pendientes en los días de romería. En los días de romería, desde mañana concretamente, independientemente de los que se van ahora a Marismilla, que salen de aquí, una ambulancia, los que están en Villama Enrique y después esto a partir de mañana pues ya está operativo. Antonio, usted es el centro de coordinación de emergencia, ¿no?, en pleno corazón de la aldea. Eso es, estamos en el centro de la aldea, prácticamente incluso geográfico, y desde aquí pues se coordina el centro de coordinación, es el CECOPI, donde gestionamos todas las incidencias de dentro de la aldea. No los caminos, pero todo lo que está en la aldea está centralizado en este centro. Y también, Antonio, a partir de mañana tendréis en estas televisiones pendientes de dónde está cada una de las hermandades, por esa localización GPS como novedad este año, ¿no? Exactamente, este año ya tienen localizado todas las hermandades con GPS y desde aquí tenemos un control inmediato de toda la situación de cada hermandad en cada momento. En el corazón de la aldea, comercios y hoteles esperan la llegada de miles de peregrinos y visitantes. Ya esperando porque mañana, precisamente, que es miércoles, llega la primera hermandad del Rocío, que es Almonte, la hermandad matriz, y a partir de ahí pues empiezan ya a llegar también las demás a continuación y nosotros a ir completando poco a poco, que creo que completaremos este año. Hola. Hola. Rocío, no te voy a preguntar ni por ocupación, simplemente si te queda alguna habitación libre. Nada. En este, absolutamente nada. En el Palacio de Doñada, todo completo. Lo único de si nos queda algo todavía es en la Casa Rural Sombrero. Ahí nos queda todavía una habitación, pero que estamos ahí, ahí, no hay nada más que llamada, nada más que llamándonos, pero está a tope todo. Yo estoy diciendo buenas ventas este año, no sé si el Rocío llegará igual, pero pronto vamos muy bien. Los recuerdos siempre se lleva uno, ¿no?, del Rocío. Siempre se lleva, siempre picanse algo, algo se lleva, siempre terminan llevando algo. Ya cargando bolsas de hielo, ¿no? Sí, aquí estamos. ¿Preparándose para el Rocío? Preparando al personal para el Rocío. A Marte ya hay ambientito, ¿eh? Sí, hay aru, hay aru ya. No mucho, pero todavía hay aru. Hay aru. ¿Todo preparado también vosotros, no? Todo, 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 todo preparado. Faltan más que los romeros, que los rocieros. Luna, qué taberna tan bonita, ¿eh? Claro, es que una taberna que está muy... ha habido muchos clientes, se está muy a gusto. Tenemos guisos caseros, una gama de huelga muy buena, un jamoncito que quita el sentido. Deseando que lleguen ya los peregrinos, los visitantes. Deseando que lleguen ya toda gente del camino. Aquí os esperamos. Todo está ya preparado. Iremos cada día acercándonos a un lugar diferente. Pero vamos a seguir centrando nuestra atención en la gente que de verdad lo merece. Y desde luego, en el campo de Gibraltar hay gente que lucha desde hace muchos años para que la situación revierta, para que todo vuelva a esa normalidad que hace tantísimo tiempo que no se vive en la zona. Por eso hoy hemos centrado todos nuestros esfuerzos informativos en conocer lo que se sabe de allí. Porque los vecinos del campo de Gibraltar están sufriendo en primera persona todo lo que está dando de sí como consecuencia negativa el mundo del narcotráfico. Vamos de nuevo al campo de Gibraltar, Algeciras, porque allí se encuentra nuestro compañero Antonio para contarnos lo que se sabe de la última hora de la Junta Local de Seguridad. Cuando eso sea posible conectaremos con Algeciras. Pero antes nos fijamos en otro grande, en Paco Durán, un enfermero malagueño al que hoy se le han saltado las lágrimas y vean ustedes por qué. Cuando estaba bien, que no tenía la enfermedad mental, hasta COO. Hice Historia del Arte. Estudié Escultura, Arquitectura y Pintura. Y eso me va a venir muy bien para lo que vamos a ver y vamos a hacer en este curso. Inmaculada ha tenido la oportunidad de repasar, junto a sus compañeros de terapia, parte de la historia de la humanidad a través del arte. Todo en este taller organizado por la Unidad de Rehabilitación Mental del Hospital Regional en la planta de arqueología del Museo de Málaga. Estos son talleres que hemos diseñado desde el punto de vista de la recuperación. Y los diseñamos porque la única intervención enfermera, grupal, que hay evidencia científica, es la arteterapia. Hay musicoterapeutas, arteterapia en tantos pinturas, esculturas, cerámicas, en cine, en teatro. ¿Qué es lo que más está llamado la atención? Las cosas prehistóricas. Hay aquí pulseras, que yo no me he planteado que se pudieran hacer con hueso. Además, esas son en piedra. Ah, esas son en piedra. Estas son de piedra. A mí, de verdad, el arte de la cerámica antigua sobre el romano y demás. ¿Qué beneficios tiene la arteterapia? Lo más importante es la imagen corporal, como se ve día a día. Por ejemplo, las señoras tienen maquilladas, ellos se arreglan, eligen su ropa, porque saben que vienen a un sitio normalizado donde, además, la imagen importa. ¿Qué significa esta visita para personas como vosotros? Bueno, la reivindicación de que el enfermo mental, entre comillas, no tenemos tanta enfermedad. Ahora también tenemos cosas que enseñar y cosas que aprender. Hay que quitarse cliché de enfermo mental y ponerse otro de que no lo eres, vamos. Servimos también para aprender y cultivarnos la mente, que no hay que las enfermedades no sean un obstáculo. Hay una mala prensa sobre la salud mental, porque siempre pone, mató a tal persona y era un enfermo mental. Y eso no está bien, porque el que mata es el que mata y el enfermo es otra cosa. ¿La corona esa de qué es? Sí, son coronas también asociadas a imágenes religiosas y a uso litúrgico que también en algún momento han llegado aquí al museo y se conservan. Me ha gustado mucho que desde un primer momento se hayan animado a participar, a hacer preguntas, que no siempre es fácil. Ha sido un placer poder contribuir desde el museo a la integración de personas que por una razón u otra tienen dificultades en su día a día. Yo nada más que le presto atención a los rictos, a los rasgos, ¿no? Es que me me emociono, no puedo. ¿Por qué? No, digo, conseguir tantas sonrisas es lo único. Es que hay algo ahí que... El resto da igual, ¿no? El sufrimiento que tienen estas personas tan grandes. El que por un tiempo deje de esos rasgos tristes y aparezca esa alegría, eso para mí es... Lo que realmente recupera a estas personas es cuando empiezan a devolver algo a la sociedad. Y que menos que una exposición, un museo a toda la sociedad, te parece poco lo que reparte. Y eso es lo que realmente recupera. Y eso ocurre también cuando aplican lo aprendido y ponen en marcha su creatividad, su particular y valiente forma de gritarle a la sociedad que ellos ya están preparados para afrontar nuevos retos. Grande, ¿verdad? Ya lo decíamos. Bueno, vamos a Algeciras por fin. Antonio, buenas tardes de nuevo. ¿Qué sabemos de esa Junta Local de Seguridad? Sí, pues que ha terminado hace tan solo unos instantes y se ha tratado de forma urgente, sobre todo ese trágico suceso de la muerte del pequeño Manuel, pero también lo que ocurría el pasado sábado, esa agresión a nueve agentes de la Guardia Civil. Empezamos por lo más inmediato. Referente al trágico suceso de ayer, se confirma lo que venimos contando en Andalucía Directo, que el copiloto de esa embarcación neumática ha quedado en libertad, sin cargos, porque entiende la investigación, que colaboró incluso a detener al piloto, a él sí se le imputa un delito de homicidio por temeridad. Pasará el jueves a disposición del juez. Quienes mañana pasan a disposición del juez serán los siete detenidos que participaron en esa pelea, en esa agresión a nueve agentes de la Guardia Civil el pasado sábado. Hay además cinco identificados, de entre todos ellos, cuatro se nos dice al menos tenían antecedentes por delitos de droga, Modesto. Gracias Antonio, buen trabajo. Y vamos a poner ahora un poco de sonrisa. Esta situación tan preocupante nos viene de la mano de una señora que cumple de hoy, ciento cuantos años, vean. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Sopla! 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 ¡Venga! ¡Sopla! ¡Dale! ¡Bien! Modesto, hoy tengo el grandísimo honor de presentarte una tarta con tres velas y eso no lo vemos todos los días. Y es que Isidra hoy cumple 106 años. Te voy a dar algunos datos para que conozcamos un poquito mejor a esta pedazo de mujer que tiene cinco hijos, 22 nietos, 12 bisnietos, dos tataranietas. Nació en 1912, el año que se hundió el Titanic y tiene 13,7 de tensión y además no se toma ni una sola pastilla. Además, todos estos datos, Isidra, están llenos de vida, que es la tuya. Una vida muy larga y muy feliz, ¿verdad que sí? Vaya. Vaya que sí. Estás muy feliz, ¿verdad? Porque ha venido a verte toda tu familia, están tus amigos y es tu cumpleaños. Todo el mundo me quiere. Y todo el mundo, y las familias, los mismos. Todos los días están viendo y viniendo aquí a verme. Pues claro que sí, porque usted se lo amanece, ha tenido una vida muy larga, muy feliz y ha dado mucho porque ha tenido mucho tiempo para pagar mucho. ¿Y qué voy a hacer? Yo subío a todos subíos. Pero como no lo he visto la mitad de las veces, va a ver. Bueno, también hay que decir que los hijos de Isidra, pues ya tienen también una determinada edad. ¿Qué edad tenéis vosotros? Yo 68. ¿Y tú? 71. ¿Y qué diríais de vuestra madre? ¿Cuál es el secreto de su longevidad? Pues la vida muy sana y yo qué sé. Y mucha tranquilidad que ha tenido siempre. Mucha tranquilidad que ha tenido siempre. Me decís que siempre, siempre, siempre lo que se ha comido ha sido guisado por ella. Sí, sí. Ella compraba su comida, guisaba paella sola. Paella sola. ¿Y creéis que es algo genético, que vosotros también vais a alcanzar las tres velitas? Yo espero llegar por lo menos a la edad suya. Si no... Bueno, ya esperaba yo eso. A mí lo que me han dicho es que en estos 106 años ha demostrado ser una mujer de carácter y que lo sigue siendo. Sí, sí. Muchísimo, mucho, mucho. O sea, que no ha perdido un ápice. Nada, nada. Y sigue, sigue con él. Y que me decís de que no se tome ni una pastilla, que está hecha una rosa. ¿Qué dice? No sé. Seguramente, no lo sé. ¿Será la genética que tiene? ¿La genética buena que tiene? Que tiene, sí. Seguramente. La verdad que yo os veo cara de 106 años mínimo, ¿no? No, no. De ahí está arriba. Bueno, vamos a ver si esto tiene algún tipo de explicación científica, Belén. Tú que sueles cuidar a Isidra, cuéntame, lo primero, ¿es la más adulta de la residencia? Sí, yo creo que es la más mayor. Yo creo que nunca hemos tenido aquí nadie tan mayor como ella. Bueno, pues dime el secreto que le dais de comer, ¿cuál es...? Pues comida natural, comida casera y ya te digo, mucho tendrá que haber en la genética, creo yo, ¿no? Sí, no. No toma medicamento ninguno. Pero como puede ser, con 106 años. Nada, nada. No tiene tensión, no tiene diabetes, no tiene nada. Por ahora, nada. Y sabe perfectamente lo que quiere y lo que no quiere, porque me han dicho que hoy la fideuá... Que no la quería. Hoy no quería tomar, no quería probarla, pero luego lo ha recapacitado y ha dicho, venga, ponerme un platito. Sí, sí. Sí, sí, la ha probado, al final la ha probado. Es una mujer de carácter. Sí, sí. Y lo que ella quiere es que si le apetece solo leche, pues solo leche o yo qué sé, según se levante. Según tu experiencia profesional, ¿tiene que ver cómo se toma uno la vida para que sea tan longevo? Pues sí, también tiene mucho que ver. Antiguamente digo yo que había menos cosas, menos artificiales, era todo más natural. Bueno, pues vamos a cantar a la vida, vamos a volver a cantar cumpleaños, porque Isidra 106 años se lo merece. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Felicidades! ¡106 años! ¡Te deseamos todos cumpleaños, feliz!